Música 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 Te digo la verdad No puedo aguantar más Lo mucho que te quiero El mundo que me enseñas con tus besos De cómo me asmima sin falta Te digo la verdad Que siempre te será Música Música La sombra que lo busco en el desierto De todo lo que te enseñas con tus besos Te digo la verdad Te digo la verdad Que te enseñas con tus besos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!